Señoras y señores, con ustedes, Patrick, el elegante, López. Su oponente esta noche no requiere de mayor presentación. Récord profesional, 48 victorias, 9 derrotas, un empate, 40 triunfos por knockout. Él pesó 148 libras para esta pelea de Linwood, California. Coming out from the red corner, introducing the four times world champion, Sugar Shane Mosley. Supervisa este combate el señor Luis Estanciola de Panamá. Jueces para esta pelea, Pablo Brantz, Alex Marín y Eliezer Pérez, todos de Panamá. Árbitro de este combate, Julio César Alvarado de Panamá. Combate pactado a 10 asaltos. Bueno, ahí estaba el anuncio de estos dos peleadores. Vamos a decir entonces que la cantidad de peleas que tiene Patrick López, tiene 23 ganadas, 5 perdidas, tiene 0 empates. Un buceador que nació en el 78, 27 de abril, debutó en el 2004. De uno de 73 de altura, reside en Estados Unidos, New Hampshire, allá en Estados Unidos. ¿Y un lugar de nacimiento? New Hampshire. New Hampshire. Y nació allá en Venezuela, en Cogedes. Se va a enfrentar a un hombre con mucha historia, 44 años, para Sugar Shane Mosley, que viene de ser a Ricardo Mayorga. Sí, señor. Eso fue en agosto, que le ganó a Ricardo Mayorga, el matador de un combate de revancha. 44 años, como tú mencionas, Sugar Shane Mosley de blanco. Histórico, 4 veces campeón del mundo. Le ganó a Oscar de la Hoya 2 veces, Sugar Shane Mosley. Campeón con Pacquiao, con Canelo Álvarez, con Floyd Mayweather, con los grandes, Miguel Cotto también. Vernon Forrest, 2 veces. Ese fue el que le quitó el invicto. Sí, señor. Winky Wright también. Tenía 38 victorias hasta el momento. Fue un peleón ese con Winky. Sí, señor. 2 veces. Vamos a ver. El matador Mayorga también, tú mencionas. Bueno, vamos bien. Vamos a vivir en Estados Unidos, ¿no? Shane, porque ha nacido allá, y Patrick López, que ha hecho prácticamente todo a su cargo. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. 44 años, George, tirando la mano. Sí, señor. Tiene buen físico, Mosley, ¿eh? Sí, sí, se nota. Un hombre trabajado. Trabaja, trabaja mucho en el gimnasio. Sugar, Shane, Mosley. El de blanco y azul. Cuatro veces campeón del mundo. Campeón ligero, campeón welter y super welter también. Hacia adelante, Sugar. Ante este rival, el elegante López. A ver, la elegancia de López, entonces, en esta pelea. Fíjate, el mismo empaque corporal y muscular se ve muy superior. Un choque, un choque de cabeza involuntario. Sí. Y, señor, me parece que estaba sangrando. Sugar, Shane, Mosley. Lo mandan a la esquina. Sí. Un corte está sangrando, Shane Mosley. Y no lo podía creer, Shane Mosley. Dice, yo no soy, dice. Sí, yo no soy, pero sí es él. Y Patrick López tiene, tiene... Me parece que no es tan... El corte siempre va a ser un poco elegante, George. Sí. Sigue la pelea, no pasa nada, dice. No parece de grandes proporciones. Así es. Y sigue sangrando. Pero está sangrando por... Correctamente. Es al inicio de la ceja, parece. Sí, correcto. Ceja derecha. Y Patrick López no tiene ninguna muestra de nada. Se va a ir Patrick López a buscarlo. Señor. Él no tiene nada que perder y George, ¿ah? No, señor. Para él ganarle a Mosley sería una hazaña en su carrera. Y Sugar lo sabe. Y va hacia adelante Mosley. Ahora, ante este elegante boxeador de Venezuela. Conecta con esa izquierda Mosley. Sangrando Mosley. Intenta nuevamente Sugar. No. Contra las cuerdas el elegante López. Por gran experiencia Sugar Shane Mosley. 48 victorias, 40 knockouts. Sí, impresionante. Se ha pagado contra lo mejor del mundo, se puede decir, Sugar Shane Mosley. Lo llama, lo llama. Ahí trata de acabar esto rápido Mosley. Está fuerte. Está midiendo, está midiendo. Para soltarle a la derecha, que en efecto la falla. La falló porque se la asoció demasiado allí a el elegante. Pero López también le soltó a George. Así es. Por repetirlo, no tiene nada que perder. Para él sería algo maravilloso ganarle esta valiente del boxeo como Sugar Shane Mosley. Bueno, la izquierda por parte del elegante ahora. Una izquierda elegante, de verdad. Nosotros podemos ver. Esto es TV Max, coche de campeones, sangrando Mosley. No hay respeto por parte del elegante. La campana le pondrá fin a este primer asalto de esta pelea. No se han hecho mucho tampoco. No, no mucho de verdad. Se va el primero entonces. Este sábado haremos historia y coronaremos al campeón de nuestra liga. La liga de todos. Gran final de la LPB. Sábado 19, 8 de la noche. Arena Roberto Durán. Un choque épico entre los correcaminos de Colón versus los toros de Chiriquí. Boletos de venta en Panatiquet y en taquilla. Última oportunidad para ganarte un Mitsubishi Mirage de paquete. Invita a la LPB, Fefaba y nuestros patrocinadores. Liga profesional de baloncesto. Tu liga. La liga de todos. Amigos, ya estamos con ustedes. Esperando, George, que pueda suceder. Parece que le han... Sí. Estaban parados. La sangre estaba emanando. Empezamos en el segundo asalto de este play. Tiene que presionar López. Tiene que jugárselo así, total. Él aquí lo que haga es ganancia, George. Bueno, él lo ha hecho elegantemente al momento, ¿ah? Sí. Saludos, saludos. Mi hermano Randy Phil en sintonía de la calle 92.5. Saludos al gran Randy. Le estaba cumpliendo en estos días. Yo tengo un partido de George. 60 llegó. Ya me pasó en edad. El gran Randy Phil hace rato. Oye, George, hay que decirlo que no te puedes perder el programa número uno de la farándula panameña. Suelta el Wichi. Presentado por Franklin, Ingrid, Jackie y Mónica. De lunes a jueves a los 8 PM. Solo aquí por te. Segundo asalto, señores. A ver si hacen un poquito más. El anterior combate fue fragoroso, interesante. Se va con esa derecha. Pero Patrick López tiene que soltar más. No suelta, Patrick. Solo está pasando, George. Ahora sí. Este es el segundo, entonces. Vuelve a sacar. Pantanopo oscuro ahí para el elegante López. Vuelve a sacar. Sangrar. Va a sacar. Sí, que es un punto bastante... Sí, a ver cada vez que lo toque allí. Sí, lo va a tocar y va a sacar. Lógicamente. Sugar Shane Mosley. Viniendo aquí a Panamá. Mónica venía aquí a Panamá antes. Sí. A día. Y si tú, inclusive, el gimnasio de Roquero Alcázar. La pasa bien. Sí. A todos los años la pasa muy bien. Pero él quería pelear aquí en Panamá. Y le consiguieron la oportunidad a Sugar Shane. Y ahí está. Uy, la tiró ese golpe allí. El elegante. No fue muy elegante ese golpe. Lo falló. Pero lo tiró. Disfruta de la experiencia. Vive, claro que sí, con Roquabuelo. Disfruta de la experiencia. Hacia adelante el elegante. Piensa mucho el elegante. Piensa demasiado. Está elegante, está elegante. Elegantemente combinado también. Sí, sí. Al igual que en Mosa. Bien ataviado. Sí. Y, bueno, la combinación. Otra vez. Y como tú decías, cada vez que lo toque va sangrado. Sangra, sangra bastante. Tito, ¿ah? Por eso es lo que tiene que... Por eso es lo que se está tocando la herida. Sí, él sabe que está sangrando. Por eso es que tiene que tratar de acabar esto rápido. A esos golpes son bravos. La derecha fue fuerte, pero la bloqueó parcialmente allí. El elegante López. Va a llamar al médico, me parece, George. Sí, va a llamar al doctor Oldemar Soto. Que es el médico encargado, pues, de la Comisión de Boxeo de Panamá en el día de hoy. Lo van a llamar para que examine la herida. No, creo que es para parar tampoco la pelea. La herida que tiene Mosley. Un saludo al gran Ponchitas. Está como siempre con nosotros aquí, muy cerca. Y también para Marcelino Castillo. Siempre está. Ahí está, entonces, atendiendo. Y dice, sí, va a seguir. Va a seguir el pleito, como tú decías. No tiene pinta todavía ser tan dramática. No amerita. Es que se para la pelea ni mucho menos. Es que tendría que arriesgarse también más. Realmente una revisión de árbitro de Marzoto. Más nada. Pero Mosley va a presionar ahora al elegante. Lo va a buscar. Lo conecta fuerte con esa combinación. Y se defiende bien el elegante. Se lo quitó allí, esquivando esa combinación de Mosley. Cuenta la izquierda. Cayó el elegante. Vaya izquierda de Shane Mosley. Lo retrató. Está mal de verdad. Sentido el elegante. Dice que así estoy bien. Estoy bien sentido, dice la verdad. Estoy bien, estoy bien. Quiñado, se dice. Sí, señor. Lo retrató con esa mano izquierda, Shane Mosley. Ah, pero ahora casi se cae Shane Mosley. La agonía. Uy, un codazo. Me da la impresión. La derecha combinaba un codazo. Un codazo. Si tú estás feíto eso. Por parte de Mosley. Lo busca. Y acaba rápido eso porque sabe que va, que tiene problemas con esa herida. Lo conecta. Y ahora, ¿cuándo se acabó el segundo? Este sábado, a las seis de la tarde, del Estadio Bujita Sánchez de la Chorrera. Partido homenaje de Alberto Zapata. Exjugador del San Francisco. Sporting. Atlético Nacional. Y exseleccionado nacional. Cuelga los botines y le dice adiós al deporte de sus sabores. No te lo puedes perder. Lo importante es que el futbolista se tiene que mantener físicamente bien. Ya son 36 y lo importante es seguir adelante, seguir trabajando. Este sábado, a las seis de la tarde, vívelo por TV Mike. Ya estamos con ustedes entonces para este interesante pleito. Va a salir decidido J-Mobile y acabar con esto. A este tercer asalto, recuerda, vive, disfruta, vive la experiencia con Ron Abuelo. Abuelo, tercer asalto. Y también sangra el elegante López por la nariz. Con esa trompaca que le dieron Jorges. Cualquiera sangra y llora. Hacia adelante Mosley. Quiere acabar eso. Combinando, combinando Sugar Chain. Cuatro veces campeón del mundo. Está midiendo Jorges. El elegante trata de defenderse. Pero los bombazos que está recibiendo no son consejos de verdad. Lo conecta fuerte Mosley. Trata de resistir el elegante. Y a los costados le está pegando. No lo quiere dejar salir de allí. Quiere acabar rápido esto. Lo pone afuera Alvarado. No se para. Trata de responder. Claro. El elegante. No tiene nada que perder. Si es que juega. Suelta esa. Uy. La derecha abajo por parte de Mosley. Lo separa nuevamente Alvarado. Este es el tercer asalto. Nuevamente empieza a sangrar. Poco Jorges. Son diez asaltos la actividad. Son diez. Son diez. Para que haga la corrección en el estudio. Son diez. Brincando Mosley. Falla elegante. Con esa mano izquierda. Mosley sabe que es superior a su rival. Sí. Él sabe que es superior. Y el rival también sabe que está ante un gigante. Ante un pozo. Exactamente. Y si bien tiene 44 años de todas formas. El recorrido. El recorrido que tiene Jai Molle ha sido tremendo. De verdad. La experiencia que tiene. Hombre como campeón ligero. Hizo gran cantidad de defensa también. Sugar Shane Mosley. Hizo ocho defensas al título ligero. Sí. Repetimos al 38 que estaba bien visto. Sí. Le ganó a un panameño también. Demetrio Ceballos. Sí. Le ganó. Este señor. Demetrio Pamelecer. Por knockout técnico en el 98. El 6 de febrero. Por knockout técnico en 8. Sí, sí. Tranquilo Mosley. Uy. ¿Qué fue eso? No hubo nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. De la esquina de Molle le dice que apure. Que apure. Aunque también el venezolano está sangrando. Fíjate. Y también por ahí por el mismo sector. Sí, sí. Ahí mismo. Al inicio de la ceja derecha. No pasa nada. El elegante Patrick López de negro. Su rival cuatro veces. Campeón del mundo. Sugar Chain Mosley. Que no se resiste a dejar el boxeo. No señor. Esa gente como Evander Hollins. ¿Se acuerda? Sí señor. Como George Foreman. George Foreman. Que fue una buena derecha por parte. Sí señor. De Mosley nuevamente la derecha. Por parte de Mosley. Pero está encima de él. El elegante. Se anima el elegante George. Sí señor. Y elegantemente quiso aumentar sus golpes. No hay caída. No hay caída. No hay caída. No hay caída. Se desespera el elegante. Chocan los guantes los dos. Se fue. El asalto. Después de vivir cada jornada. Un torneo lleno de emociones. Es hora de coronar al campeón. De la Liga Profesional de Baloncesto de Panamá. En su primera edición. La final que todos esperaban. Los dos equipos más dominantes. Se ven las caras en la arena Roberto Durán. ¿Quién se llevará el preciado trofeo a casa? Corre Caminos de Colón. Frente a los Toros de Chiriquí. Este sábado. A las 8 de la noche. Gran final de la Liga Panameña de Baloncesto. Vívela. Por TV Max. Ya estamos con ustedes. Para el cuarto asalto. Patry López. De Venezuela. De la leyenda viviente. J.J. J.J. Molli. Recuerda. Vive. 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 Vive la experiencia con Rogabuelo. Chocan Guate. Empieza entonces. La salsa y el sabor aquí en la arena Roberto. La tenemos que hacer el número 30. Sí señor. Que es lo importante de la noche. El campeón 30 de Panamá. Yerrel Corrales le ganó. Al finalizar el undécimo asalto a Juan Antonio Elmoso. Finalizar el undécimo. Hacia adelante vale elegante. Toma una buena izquierda el venezolano. Arriba. De Mosley. Lo esquiva Mosley. Otra vez. Si lo llama. Se está animando Patry. Sí. No pasa nada. Está respondiendo el venezolano. El elegante. Sin embargo con mucha calma. Sugar Chain Boy. Vamos a ver. Fíjate. Mosley debutó el 11 de febrero de 1993. Hace rato de verdad. Le ganó por nofano técnico. A Créz Puente. Sí. Hace rato. Dos años prácticamente estar metido en la disciplina. Ganó el título ligero de la FIB. El 2 de agosto del 97 a Philip Holiday. Decisión en 12. No me imaginaba ver este Sugar Chain Boy. FIB. El título de la FIB. De la FIB. La derecha por parte de Mosley. Se hizo ocho defensas de ese título mundial ligero. El 17 de junio del 2000 ganó el título Welter a Oscar de la Oya. Edición dividida. Hizo cinco defensas de ese título. Sugar Chain Mosley. Con el todo, con el todo bien. Pero aquí se enfrenta al elegante López. Este domingo te traemos la mejor acción de Rodeo Max con el décimo campeonato. Hoy en cuanto a Juelil de Lazo a partir de la CPM. No te lo pierdas solo aquí por TV Max. Vamos, vamos. Buenos días a toda la gente que nos vea aquí por TV Max. Mañana ahí, ¿qué le pudo? Ahora sí pude decirlo. Es mañana sábado y hoy es viernes. Bien, Mosley. Estravenció al elegante. Elegantemente se defiende el elegante. Sí, pero está bailando un poquito. Un paso extraño. Sí, un poco extraño. Elegante. Pero ahí está, elegantemente. Trata de defenderse. Aunque la pierna le falla al elegante López. Buena derecha por parte de Mosley. Creo que tiene que buscar la tarjeta, George. Porque se va a dar en la próxima medida. Todavía el sencillo. Pide, pide parada. Atacando Mosley decididamente. El estricto de Alvarado está muy cerca también. Sí, señor. El 13 de septiembre de 2003 volvió a ganarle de la olla por el título Super Welter. Por decisión, Shane Mosley. Último segundo de este cuarto asalto, señores. Un asalto que se va. Rumbo a la historia aquí en la arena, Roberto Durán. La Federación Nacional del Aso y TV Max te invitan al décimo campeonato infanto juvenil del Aso. Los días 18, 19 y 20 de diciembre. En la pista, la mejorada en Guararé, provincia de Los Santos. Competencias de todos contra todos para sacar el campeón 2015. Tendremos participantes de todas las provincias. Comidas típicas, discotecas, artistas, burgas y mucho más. No te lo puedes perder. Las finales de Barriles Infantiles y Lazo. Este domingo a las 7 de la noche. Por TV Max, patrocinan. Ya estamos con ustedes. Ahí vemos entonces el recuadro a Luis Helica, a Concepción. Y también a Tyson Mack, que será la pelea que va a cerrar. Es la estelar de hoy. Esta función aquí en la arena, Roberto Durán. Estamos en el quinto asalto entonces. Se ha ido más largo de lo que muchos pensaban, Jorge. Sí, señor. Y lo que hace Patry López. Porque este elegante ha salido. Sí. El respondón, de verdad. Sí, no ha sido. En cierta ocasión no ha sido fácil, para nada. Fácil, para nada. No, no, no. Se va acercando Moni. Trata de cazarlo. Sí. Moni lo quiere conectar con un golpe, pero no ha podido todavía. A excepción del tercero, cuando lo pescó de verdad con esa mano izquierda. En pleno roto. Oiga, saludos a Luis Alberto Delgado y a su papá Emilio Delgado, viendo la pelea hasta ahora. Saludos. Gracias. Gracias. En sintonía. Quiere corta de lunes a jueves. Suelta el Wichi. Que yo le hay que tener cuidado con suelta el Wichi. Es un chico que está pendiente de todo. Viga. Así que, Frank, Moni, Kayaki, Ingrid. De lunes a jueves, solo por aquí, por ustedes. Cómo no. Cuidado con la cabeza, le dice el estricto Alvarado. Viene a la izquierda, ahora de López. El elegante. Hacia adelante, Moni, que ha sido el patrón de pelea por parte de él. Pero fíjate que yo creo que el rival se le ha complicado más de lo que se esperaba, señor. De lo que se esperaba. Está también con guardia azul, algo complejo. Sigue, creo que sangrando, otra vez casi cuidado con la cabeza. Dice nuevamente Alvarado. Cuando la amarra empieza a enredar el combate. Y se le va acercando Moni para tratar de conectarlo allí. Pero atento, Patrick López. Y hacia adelante va Patrick, el elegante. Y el señor falló Moni, esa derecha. Esa izquierda con todo. Hay que soltar el elegante. Como decimos, él no tiene nada que perder. Si él gana esta pelea, se cotiza. Oye, puede hundir un barco trasatlántico aquí. Si le gana Sugar Shane Mosley. Dependientemente de que tenga 44 años, todo lo que tú quieras. Es una figura del boxeo. Empuja por un momento a Jay Mosley también. Que sigue sangrando. Le ve una de sangrado por el pueblo izquierdo, George. Y si ves, el rostro de Sugar Shane Mosley también comienza a evidenciar el castigo que ha recibido. No le ha sido fácil para nada esta pelea. Ha sido un vistecín. No, 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 no. Elegantemente se ha defendido Patrick López. Ha caído elegante. De buena suerte. Sí, cayó elegante. Y así mismo se le ha dado. Fíjate que se ve incluso más maltratado el rostro de Positio. Sí, sí, sí. Que debimos Patrick López. Correcto. Gracias a toda la gente que está con nosotros. Oye, los alumnos de la Escuela de Fútbol de Panamá están viendo boxeos como siempre son muchachos. Se va el asfalto, señores. Porque ve más noche de campeones. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando empieza el año nuevo. No le pido nada más. Solo quiero que me abraces. Que me encuentres un lugar en tu corazón. Todo lo que quiero eres tú. Amigos, estamos con ustedes. Un saludo para Finto, Cristian y Luis. Finto Cancha que están pendientes de la atención del TV. Vamos a ver qué pasa en este sexto asalto de esta pelea que se está extendiendo. Más de lo que muchos pensaban. Pensábamos. Voy a incluirme allí también. Ah, se va a incluir usted. Sí, señor. Voy a incluirme allí. ¿Usted pensaba acá? Oye, yo tengo que decirlo. Señor. No ha sido así. Y se le complica a Sugar Chain Mosby. Aunque domina la pelea porque tumbó a su rival inclusive. Porque este rival se le ha parado ahí de frente también. Y ha lanzado sus golpes. Ahí chocaron los dos. Lo pone aparte allí Julio César Alvarado. Este es el sexto asalto. Son diez de actividad hoy. Ya que terminara, que acabaron los diez asaltos es algo que puede costarle a su nieto. ¿Cómo no? Cuidado, uno nunca sabe, George. Yo creo también, William, que el tiempo ya pasa su factura. Sí, claro. Y no es por el gusto. No, no. Tiene toda la razón. Unos diez años atrás esto se acababa pronto. Por favor. Pero hay que entender que el tiempo pasa. Otro golpecito allí de cabeza. Sí. Viviendo de la experiencia. Y bueno, lastimoso, George. Porque un goceador de esta categoría, tener ese campeón del mundo, pues sería hermoso que se retirara en un buen momento. No, que quede triste, recuerdo. Exactamente. La pelea en corto. Alvarado nuevamente se interpone. Este es el sexto. Son diez de actividad. Fallaba, fallaba todo allí el elegante. Y cuidado si el elegante se atreve. O en la izquierda el elegante ahí. ¿Va? Creo que decía, tiene que soltar más a esa izquierda. Porque a veces ella pega con la derecha, pero no suelta a esa izquierda. Fallaba, fallaba ahora Mosley. Falla el elegante también. Lo pasó bien, Mosley. La gente va a hacer no a Shane Mosley. Sí, lo quiere, lo respeta por lo que ha hecho George. Sí. Es cualquiera que es tres veces campeón del mundo. Cuatro veces, ¿no? En tres categorías. En tres categorías. Bien. La izquierda nuevamente de Patrick. Yo creo que si Patrick se atreve un poquito más. Sí. Yo creo que sí. Puede que sea un poquito de ahí. Lo complica más todavía. Sí, tiene en la pantaloneta a Shane Mosley. Grabado alguna figura importante del museo. Gilberto Mendoza, padre e hijo. También tiene el punto, o sea, su limán. Correcto. Parte de la gente que está allí. Bueno, agradecido también porque lo hayan traído. ¿Cómo no? Es que le ha venido a Panamá a pelear. Sí, le encanta. Ya ha estado antes, como te decía. Sugar Mosley. Shane Mosley. Pero este rival, hay que decirlo, lo ha complicado y en grande, este elegante López. A pesar que en la tarjeta debe ir arriba por la caída y todo. Sí, sí, debe ir arriba. De la forma. No ha sido fácil. Ataca Mosley, responde López también. La campana pondrá fin a este asalto. Aquí en la arena, Roberto Durán, tocaba las drogas. Este sábado, a las seis de la tarde, desde el estadio Bukita Sánchez de la Chorrera, partido homenaje de Alberto Zapata, exjugador del San Francisco, Sporting, Atlético Nacional y Ex-Seleccionado Nacional. Cuelga los botines y le dice adiós al deporte de sus amores. No te lo puedes perder. Lo importante es que Lulita se tiene que mantener físicamente bien. Ya son 36 y lo importante es seguir adelante, seguir trabajando. Este sábado, a las seis de la tarde, vívelo por TV Mike. Ya estamos con ustedes para este séptimo asalto. Poco a poco llega a su fase final, George. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Realmente, cada asalto es una intriga de qué puede suceder. Pero Patrick parece que poco a poco se lo va creyendo. Fíjate, pero el rostro de los dos evidencia lo que ha sido este combate. Bastante hinchado también Sugar Shane Mosley. Hinchado también en los pómulos, especialmente Patrick, el elegante López. Pero yo creo que también la forma de su cara, George. Puede ser también, fuera. No. Ahí dice que no al barrado de Yamonte. No haga eso, dice. Da paso atrás del elegante. Y se atreve un poquito más, como debe ser. Yo creo que puede atreverse más el venezolano. Este es el séptimo. No consigue Mosley conectar el golpe que él quiere. No ha tenido esa claridad tampoco. Correcto. Si bien va ganando, no ha tenido ese dominio clarísimo. La tuvo en el tercero con esa mano izquierda que entró clarito en el rostro y derribó al elegante López. Pero de allí no ha podido conectar otro golpe así. No lo ha podido descifrar por el momento. Le complica la vida. O con esa derecha. Por eso con esa izquierda que tira a Patry López con todo. Por eso no define la mecánica. Pero donde aparezca por allí, lo amenaza que la va a tirar yo. Lo que pasa es que lo deja sin distancia. Sí, señor. Ariel Menese en sintonía también. Saludos. A Pepo también. Saludos en sintonía de TV Más. Gracias. Gracias. Y la pelea sigue el mismo patrón prácticamente. Por momentos ataca López, por momentos ataca Shane Mosley. Pero Mosley que es el hombre de la experiencia vasta en los campeonatos del mundo y los rivales a los cuales se ha enfrentado, hay que decirlo, no ha podido todavía conectar como él quiere a Patry López. Y lanza fuerte Mosley. Sí. También López ahí tiró su hijo. Se conectan los dos allí. Hubo buena la gracia por parte de Mosley. La pelea en corto, en la zona de peligro, zona de guerra. Uy, el arponazo ese por parte de Mosley, la zona media. Es un arponazo de verdad. La sintió elegante. Elegantemente sentido. Se recupera ahora el de Venezuela. Y ahora el que se abraza es Mosley. Sí. Nuevamente la pelea en corto. Un rival que por momentos no le guarda ningún respeto a este campeón del mundo. Último segundo del séptimo asalto. Otro asalto rumbo a la historia aquí en la arena Roberto Durán. Pero de Max. Se fue. Este sábado, a las seis de la tarde, desde el estadio Bujita Sánchez de la Chorrera, partido homenaje de Alberto Zapata, exjugador del San Francisco, es porque atlético nacional y exseleccionado nacional, cuelga los botines y le dice adiós al deporte de sus amores. No te lo puedes perder. Lo importante es que el futbolista se tiene que mantener físicamente bien. Ya son 36 y lo importante es seguir adelante, seguir trabajando. Este sábado, a las seis de la tarde, vívelo por TV Max. Ya estamos con ustedes entonces, octavo asalto, porque de una pelea pactada a diez asaltos. Tenemos entendido. Fue lo que dijeron, son diez asaltos. Estaba pactada a ocho, pero se hizo un anuncio, cuando yo estaba arriba del ring, que eran diez. Fue lo que dijeron, entonces este es el octavo. Mosley contra López. En corto la pelea. Los dos se miran, los dos se miden, nadie tira. El elegante tranquilo, mirando a su rival. Cuatro veces campeón del mundo, la izquierda por parte de López. Estaba con la derecha, lo pasa Mosley. Clase de complicación para Chubaché. Sí, clase de enredo. Complicado la vida. Es verdad que no. Los jugadores con guardia son así medio enredados. Lo complicó totalmente, ni Mayorga en su última pelea. Pero este elegante sí lo complicaba. Aunque López cayó en el tercer asalto. Creo que Mosley ha dominado la pelea. Sí, sí, en línea. Pero no le ha sido fácil. Se ha reenredado, la espera mucho también. Cómo no. No ha sido el pescadito este, el pistecito de dos vueltas. Listo para comer. El elegante Patrick López. Lo llave ahora Mosley, lo pasa. Este es el octavo. Después sigue la pelea del Mica Concepción ante Hernán Tyson Márquez. La pelea del honor sería ya. La pelea del honor, la tercera. Y ahora, como dice el dicho, George, la tercera. La vencida. Eso en breve. Falló el elegante. ¿Qué trata de hacer? Vuelve a fallar al elegante. Tira un romba galado. Sí, sí, sí. Vuelve a fallar ahí. Se va caminando el elegante López. Elegante medio. Ante Sugar Chain Mosley. 44 años para Sugar Chain Mosley. Sí, increíble. Muchos años ya. Para estar en este tan duro de porno. Pero ahí está. Si Mosley... Sí, fíjate. Y su físico, pues bueno. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. No hay caída, no hay caída. Si Mosley me permite la entrevista al final, hay que ver. Le voy a preguntar qué sigue en la carrera de Sugar Chain. A los 44 años. Sí, la verdad que... Creo que es la pregunta que hay que hacerle, verdaderamente. Sí, que toda la gente va a estar atento porque usted es una persona a la cual ha tenido mucho por esa capacidad de expresarse en el idioma inglés de esta mano. Último segundo de este octavo asalto. Trata de atacar un poco más Sugar Chain Mosley. Se defiende y se entusiasma también. Fue a la derecha por parte de Mosley. Se acabó el asalto. Este jueves, 31 de diciembre. Suelta el witchy despide el año con todo. Votando la casa por la ventana. Con un programa especial. Con todos los witchy bombas del año. No te pierdas este especial. Hashtag boom. Suelta el witchy. Cerrando el año con todo. De F-Max. Ha llegado la Navidad y es hora de atesorar todos estos momentos de familia, entre amigos y recordarnos más todos los días que nos queremos mucho. Un abrazo Panamá. Te quiero mucho. Feliz Navidad. De parte de tu amiga Ingrid Seikata. Noveno asalto. Este y otro más, George. Sí, señor. Y vamos a ver qué hace Sugar Seymour. ¿Cómo puede Sugar Seymour y viste con la victoria? Por la vida del KO, ¿no? Eso es lo que esperaba todo el mundo. Pero Matril López, yo creo que entero. Veo difícil la posibilidad de un KO. Lo que puede pasar. El KO usted lo encuentra. Efectivamente. Pero, como veo las cosas, la veo difícil. Muy difícil. Muy difícil. Este es el noveno, entonces. Lo recibía con esa izquierda, pero no pudo tomar en pleno. Y sigue Alvarado, que ha tenido que tomar bastante. Pero, ¿podrá decirte bien el estrito de Alvarado, que tuvo una pelea de Chey Moll? Claro que sí, claro que sí. Parte de esta noche histórica. Sí, señor. Porque también tenemos el ansiado, esperado, campeón número 3. Que vino después la pelea del Nika también. Sí, sí. La última pelea de Mosley, 29 de agosto de este año. Tocado en 6 a Ricardo Mallorca. Esa acuerda esa pelea, ¿no? Claro que sí. Bueno, izquierda por parte de Elegante. El 10 de octubre del 2007 ganó el título interino, Welter, a Luis Collazo, para tomar su cuarto título en su historia. Sugar Shane Mosley. Sí, es un histórico. Y qué lástima que le ha tomado la decisión de retirarse a un tonto después. O te gusta algo que también tiene que comer, que quieres perderla. Bonita a la izquierda, George. El Elegante. No fue nada Elegante a esa izquierda. Señor. Lo trató de llevar. No recorra la entora. Sí, sí. Elegante respondiendo. Elegantemente respondiendo. Señor. Y es lo que tiene que hacer, ¿ah? Tiene que demostrar. Bajarse. Lo sigue maltratando allí. El Elegante, por momento. Al de 44 años, Sugar Shane Mosley. Y responde bien corto, ¿ah? Tiene lo suyo, Mosley. La maña. La maña, la veteranía. La maña, la experiencia. Claro. El conocimiento. Y lo recibió por la derecha. Normalmente, con una especie de gancho. Sí, la derecha por parte del Elegante. En corto la pelea. Se enreda por momentos el combate. Sí, se enreda por momentos. Este es el noveno. Pero fíjate que se ve más entero el rostro del Elegante. Falló López. Sigue el pleito. Número 9. A un asalto en que esto acabe. Este Elegante, fíjate, tiene pelea ante Josécito López. Ah, José. Y ante el perro Angulo también. Y el rival es reconocido también. Este Elegante. Combinando, Mosley, ¿cuándo va a terminar este noveno asalto? Se fue. Este sábado haremos historia. Y coronaremos al campeón de nuestra liga. La liga de todos. Gran final de la LPB. Sábado 19, 8 de la noche. Arena Roberto Durán. Un choque épico entre los correcaminos de Colón. Versus los torres de Chiriquí. Boletos de venta en Panatiquet y en taquilla. Última oportunidad para ganarte un Mitsubishi Mirage de paquete. Invita a la LPB. Febaba y nuestros patrocinadores. Liga profesional de baloncesto. Tu liga. La liga de todos. Amigos, estamos con ustedes. Último asalto de este pleito. Chocar guantes, me imagino. Y eso nos indicará. Sí. Que es el último asalto. Ya viene el choque guantes. Sí, señores. Sí, le ha complicado. Complicado el sentido que no ha salido tan fácil como pensaban todos. No, hay que decirlo. Le ha complicado la vida a este rival a Sugar Shane Mosley. Que no ha podido extenderse a fondo como él ha querido. ¿Ve? A pesar de eso sigue atacando ahora, en el último asalto. Él es campeón mundial. Le ha complicado el orgullo de estar diciendo... Yo soy Shane Mosley, señores. Sí, señor. Tengo que acabar esto rápido. Este boxeador no tiene mis pergamino. Ya este es el último asalto ya. Mira, pero... Se emociona. Y bien, bien. Venga el elegante con esa derecha arriba. Venga el elegante. Yo le llegué a este señor. A los 10 asaltos. Se está fajando Patrick López. Se la juega ahora, ya que más queda, George. En el currículum de López, está, como te decía, Jodecito López, perro angulo. Y va a estar también Sugar Shane Mosley. Sí. ¿Ves? Bien esa mano. Cayó. Cayó López. Está sentido, de verdad. Dice que sí, que se va a levantar. Bueno, la verdad que ha gustado eso también coraje, ¿no? Un golpe enredado ahí también, hay que decirlo. Sí, enredado, pero un golpe. Sí. Y va a salir a acabar esto. En el último, lo va a buscar. Y se amarra allí. Lo conecta Mosley con ambas manos. Sentido. El elegante. Se va a caer elegantemente. Recibiendo metralla. Bueno, a la derecha, por parte de Mosley. Listo, ya. Se va a caer. Se cayó aparatosamente. Dice que no hay caída. Venía enredado en la mano también allí. Venga a la izquierda. Cayó López. Cayó, cuán largo es. Se va a levantar. Esta sí es caída. Esta sí vale. Pero él quiere sobrevivir. Él quiere terminar la pelea. Claro que sí. Quiere tener orgullo. Pero yo creo que ya es cuestión de tiempo. Y todavía falta mucho. Lo montó a Candel Alvarado para ver cómo estaba. Va a acabar lo de Cher Mosley. Va a salir a tu pato. Lo busca Mosley. Combinando bien. Se está cayendo. El elegante. Una combinación por parte de Mosley. Una izquierda. La derecha, izquierda. Cayó nuevamente. Y se acabó la pelea. La terminó. Sugar Choy Mosley. En el último asalto. De verdad. Una plegaria para él. No le salió tan fácil. No, pero le ganó el elegante Patrick López. Le ganó finalmente. Era lo que se esperaba. Aquí la sorpresa que haya durado tanto. Y allí va con un buen caballero. A saludarlo luego de esta disputa. Quería López sobrevivir por lo menos. Los 10 asaltos del pleito. Para decir señores. Yo le aguanté. 10 asaltos a este hombre. Que tiene tanta historia. En el museo como Sugar Choy. Con esta la segunda. Contenta. Feliz. Ya también sube la niñeta Roberto. Manos de piedra Durán. A saludar a Sugar Choy Mosley. Que tiene incluso en el suéter Roberto Durán. Y ahí un abrazo fraternal. De estos dos grandes guerreros. Uno como Roberto Durán. Nada que decir. Todo lo que ha hecho el museo. Y este museo ya en sus últimos. Quemándose en sus últimos cartuchos. Como se diría. En buen panameño. Sugar Choy Mosley. Esta noche aquí en la arena. Roberto Durán. Ya allí se va caminando. Vamos entonces en cualquier momento con Jorge Amaya. Damas y caballeros. El resultado oficial. Del combate coestelar en la noche de hoy. El ganador. Por knockout técnico. A los dos minutos clavados. Del décimo asalto. El cuatro veces campeón del mundo. Sugar Choy Mosley. Ahí está entonces. Sugar Choy Mosley. Con una victoria interesante en su carrera. Un poco complicada. Pero victoria al fin para Sugar Choy Mosley. El cruceador norteamericano que tiene una victoria. Vamos con la entrevista del gran. El bilingüe. Choy Choy Mosley. Bien gracias Carlos William Otero. Con Sugar Choy Mosley. Vamos a preguntarle sobre la pelea. Y lo difícil que fue. How difficult was for you. This fight sugar. It was a little difficult because. He was a South Pole. He was a cage South Pole. He was really smart. And I couldn't just run in. And throw the hard shots I wanted to do. I had to be smart. Because he could also counter. And catch me. Dice que le dificulto mucho el hecho de que fuera un boxeador izquierdo. Boxeador zurdo. Que eso fue mayormente lo que más le dificulto. En la pelea Sugar Choy Mosley. ¿Qué es para él? ¿Qué sigue en la carrera de él? We're going to go back and we're going to see. Maybe I might get a shot at the NBA. One of the world champions. And we'll just go from there. 47. Ok. De retiro no hay nada todavía. Él va a buscar una oportunidad por un campeonato del mundo posiblemente el próximo año. How do you feel here in Panama? ¿Cómo te sientes aquí en Panamá? Oh man. The reception here. The people are great. I'm here twice. And each time I love it more and more. I just want to say thank you to Gilberto Medoza. For having me come out and fight in the Roberto Gran Arena. And it's an honor. Because he was one of the great lightweights of all times. And it's an honor just to fight here in front of the Panamá people. Sugar Choy Mosley. Thank you very much. And you're the greatest. Thank you. Appreciate it. Bien. Sugar Choy Mosley dice. Un placer estar aquí en Panamá. De agradecer a Gilberto Medoza, Roberto Durán y toda la gente que lo trajeron y la oportunidad de estar aquí en Panamá. Ante esta gran concurrencia esta noche en Los Cabas la Droga. Bien. Vamos a la pausa. Lo que sigue de continuación. El combate estelar. Concepción ante Márquez. El tercero. Vamos a la pausa y seguimos con más. A partir de enero, TPN Radio cambia. Ahora seremos 96.5. Solo en Panamá, Chiriquí, Colón y Bocas del Oro. En provincias centrales seguimos con el 96.7. Para estas fiestas de fin de año les deseo infinitas bendiciones, paz, mucha armonía y que disfruten junto a sus seres queridos. De parte de Adelani Presidia.